El vehículo resultó con daños significativos al presuntamente participar en un accidente donde afectó a un taxista quien ante los hechos comenzó una persecución que acabó en una riña. El incidente ocurrió cerca de las curvas de Landín alrededor de las 11 de la noche del martes cuando un joven acompañado de una jovencita iban en un Chevrolet AVO y presuntamente colisionó con un taxi en la intersección de General Carlos Salazar y Juan Herbares. El taxista, molesto, lo siguió hasta la casa del migrante donde lo impactó en la parte trasera del vehículo y al lugar llegaron más taxistas causando más daños al vehículo al empujarlo entre varias personas. Sin embargo, la situación se agravó cuando el grupo de taxistas alcanzó al joven en la colonia Antonio Cárdenas donde se desató una riña entre los familiares del conductor y los taxistas. Afortunadamente no hubo lesionados, sin embargo, varios automóviles presentaron daños ante los golpes que se le lanzaban las partes implicadas.